Escucha muy bien esto porque seguramente te ha pasado, es que alguien te envía unos mensajes y cuando tú lo vas a ver, te has dado cuenta que lo has eliminado por completo. ¿Te gustaría saber qué fue lo que esa persona te escribió? ¡Pues no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y es que esto, aunque se puede hacer de diferentes formas, dependiendo del modelo de teléfono que tú tengas, así que escríbeme cuál modelo de teléfono tienes tú. Pero acá, este truco que te voy a enseñar acá, lo puedes hacer en cualquier modelo de teléfono, ¿ok? Y para ello lo que tienes que hacer es ingresar a Google, vas a buscar acá, emprendedor imbatible y luego vas a escribir cómo recuperar mensajes de WhatsApp. Le vas a dar en buscar y vas a seleccionar esta primera opción. Luego de eso, vas a deslizar hacia abajo y vas a encontrar un enlace, tocas acá para descargarte una aplicación. Y una vez que la tengas instalada y le das los permisos, vas a ir a esta opción donde dice ver mensajes eliminados. Y una vez que lo tengas, acá te van a aparecer los mensajes que esa persona ha eliminado o cualquier otro contacto que te haga eso. Acá vas a poder chequear los mensajes que han eliminado y tú lo vas a poder leer. Coméntame y dale like si ya lo sabías.